Los 6 mejores adaptadores micro USB a tipo C para tu dispositivo. Recientemente compré el adaptador Embra USB tipo C a USB 3.1 de primera generación de Amazon Basics en color negro y estoy muy contenta con él. Me permite conectar fácilmente dispositivos con puerto USB antiguo a mi MacBook, que solo tiene entradas tipo C. La calidad de construcción es excelente y el diseño es minimalista y elegante. Además, es muy fácil de usar, simplemente hay que conectarlo y listo. Definitivamente recomiendo este adaptador, especialmente a aquellos que tienen equipos más antiguos pero necesitan conectarse en la era moderna. Compré el pack de dos adaptadores Ray y estoy muy satisfecha con su calidad. Rápidamente puedo conectar mi dispositivo con puerto USB tipo C a cualquier cable micro USB, lo que me ha ahorrado tiempo y dinero en comprar cables adicionales. Además, la velocidad de carga y transferencia de datos es excelente, lo que me permite trabajar eficientemente. La carcasa de color negro es elegante y resistente. Sin duda, recomiendo esta compra a cualquier persona que necesite un adaptador USB versátil. He comprado este adaptador USB-C para micro USB y estoy muy contenta con él. Viene en paquete de dos unidades, lo que me parece muy práctico. Este convertidor es muy fácil de usar, lo he probado en mi Kindle y en mi Samsung Galaxy y funciona perfectamente. Además, el cargador rápido es una gran ventaja para mí ya que siempre estoy buscando una carga rápida. Por otro lado, el extensor de enchufe me permite conectar mis dispositivos de forma cómoda y segura. Muy recomendable. He estado buscando un adaptador de buena calidad para conectarme con dispositivos que requieren USB tipo C, y luego encontré el adaptador micro USB hembra USB 3.1 tipo C macho de rey. Su diseño gris lo hace muy elegante. Además, el adaptador es muy compacto, lo que lo hace fácil de transportar. Incluso después de usarlo varias veces, la calidad del producto sigue siendo excelente. Lo recomendaría a cualquiera que busque una solución de adaptador USB tipo C confiable. Tuve la oportunidad de probar el Izuoke adaptador USB-C a micro USB, y debo decir que es un producto excelente. El paquete incluye dos unidades de color negro y blanco, lo que viene muy bien para combinar con diferentes dispositivos. Su tamaño compacto y su fácil conexión permiten llevarlo en cualquier lugar. Lo utilicé principalmente para conectar mi teléfono móvil a diferentes dispositivos y el resultado fue excepcional. Funciona perfectamente y sin problemas. Lo recomiendo totalmente a todos aquellos usuarios que necesiten un adaptador USB de alta calidad y eficiente. He probado los adaptadores USB-C de Ijigi y estoy muy satisfecho con su funcionamiento. Con ellos puedo conectar dispositivos USB 3.0 y micro USB a mi MacBook Pro, y otros dispositivos con puerto USB-C. La calidad de los materiales es buena, y el tamaño es ideal para llevarlos siempre conmigo. No he tenido ningún problema de compatibilidad con mis dispositivos Samsung y Huawei. Además, el pack incluye dos adaptadores, lo cual es muy conveniente. En definitiva, recomiendo los adaptadores USB-C de Ijigi para aquellos que necesiten conectar dispositivos antiguos a sus dispositivos modernos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.